Queremos y quiero mandar nuestro total apoyo a las nueve compañeras que han sido despedidas por presentar una lista de candidatura en su empresa, la empresa AdOnMobile. Tanto nuestras compañeras y la empresa deben saber que van a tener el total apoyo nuestro y que no vamos a parar hasta que sean readmitidas. Compañeros, compañeras, seguimos en la lucha por nuestros derechos. Compañeros, compañeras, seguimos en la lucha por nuestros derechos.